Para apoyar la economía de las familias reverdenses y ante el éxito obtenido, se reactivará el centro de canje de botellas de plástico por productos de la canasta básica, anunció la regidora María Fé García Martínez, quien puntualizó que los tres ejes centrales de la campaña son el reciclaje, el cuidado del medio ambiente y el consumo local, apoyando la economía de las familias que lo necesiten. Vamos a arrancar con los centros de canje, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues vamos a estar cambiando botellas de plástico recicladas por productos de abarrotes, entonces, primeramente lo que se busca con este tipo de proyectos, en este caso es fomentar tres puntos muy importantes, la cultura, el reciclaje, el apoyo a la economía familiar y el consumo local. ¿Por qué? Porque vamos a empezar esta actividad porque el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy en día se tiran al día muchísimas botellas de plástico que se pudieron haber reciclado, que se les pudo haber dado una segunda vida para disminuir el tamaño de la basura que se hace día a día y disminuir todo el desecho de plástico que puede seguirse usando. La regidora informó que esta campaña se lanza en el marco del Día del Cuidado del Medio Ambiente el próximo 5 de junio. Los centros de canje estarán ubicados en diversas colonias del municipio de Río Verde. Los centros de canje van a estar en diferentes colonias, hicimos convenios con tienditas locales, vamos a tener en el Puente del Carmen, en Colonia Centro, en Colonia Precursores, vamos a tener en San Marcos y vamos a tener en Colonia Santa Cecilia. En estos convenios que ya se hicieron, ya se habló con la gente, el día de mañana pegamos los carteles para que identifiquen cuáles son las tiendas que están participando y puedan ir a cambiar sus botellas de plástico recicladas por productos de tienda. Añadió que cada tiendita estaría identificada como centro de canje, donde cada 30 botellas de plástico equivaldrán en un promedio de 10 pesos que podrán intercambiarse solamente por productos de la canasta básica. En cada tienda va a haber una hoja con la equivalencia, aproximadamente van a ser 30 botellas de plástico, van a equivaler a 10 pesos, entonces las que junten por cada 30 se les va a canjear 10 pesos en producto. Y hace dos años también hicimos esa actividad en Acción Juvenil, ahora la hago como regidora junto con el equipo de líderes en acción. Finalmente señaló que esta campaña puede tener buenos resultados enseñando a la ciudadanía que a través del reciclaje se pueden también generar ingresos. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.